Y varios guatemaltecos han decidido emprender viaje a los Estados Unidos a raíz de la posible aprobación de una reforma migratoria. Debido a que se ha incrementado el número de adolescentes, especialmente de 15 años de edad, que intentan cruzar la frontera, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha implementado un programa que en coordinación con autoridades de Estados Unidos evita que sufran abusos. Estamos muy preocupados por ellos y por otros guatemaltecos que en este momento piensan que debido a la reforma pueden tener una oportunidad de llegar al territorio de Estados Unidos y tener una vida legal allá. Pero como he dicho en anteriores ocasiones, lamentablemente la reforma migratoria solo se va a aplicar para aquellos que hayan estado antes de diciembre del 2011. En cuanto al tema de los guatemaltecos que ya residen en Estados Unidos, el canciller ya se ha coordinado con migración para atender la demanda masiva del documento de identificación personal. Estamos preparados para una demanda masiva, eso que quiere decir una demanda que puede llegar entre 400 a 600 mil de PIs. A partir de agosto también se agilizará las entregas de las partidas de nacimiento y se analizará si se podrán solicitar vía electrónica. Raquel Müller, Azteca Noticias. Raquel Müller, Azteca Noticias.